Soy Pilar Baladrón, soy inconfundible, bien, estoy bien, que si puedes mandar a un voluntario para que quiero ir al médico. Sí Pilar, no se preocupe, hacemos todo lo posible para que un voluntario pueda acompañar a su cita médica. Que tenga usted muy buenos días. Pilar Baladrón es tan inconfundible como las 10.026 personas usuarias de nuestro programa Salud Constante, un proyecto que lleva un año atendiendo a mayores de 65 para que mantengan su vitalidad de la manera más autónoma. Voluntarios como Marcelino hacen posible que beneficiarias como Pilar, lejos de olvidar su cita médica, estén deseando acudir a ella. Este programa cuenta con voluntarios y voluntarias que persiguen el objetivo de reducir las visitas al hospital con ejercicios sencillos para fortalecer la memoria o prácticas tan bien fáciles como tomar la tensión. Nos conocemos ya desde el año pasado, el año pasado ya hacíamos juntas el taller de memoria y este año hemos empezado con este programa de tomar la tensión en casa. Ya no subo al médico que antes subías para tomarte la tensión y ya estoy como despreocupada. No uso mucho el médico. Pilar sale de casa ahora no solo para ir al médico, sino a pasear a su amiga Nube, una de las nuevas actividades estrella del programa Practica tu sabiduría de Ávila. Desarrollamos un programa que llamamos Patas a domicilio, en el cual trabajamos en colaboración con Cruz Roja y con sus usuarios y trabajamos con personas mayores que viven en sus domicilios y lo que tratamos es de mejorar su calidad de vida gracias a la compañía y a la ayuda que nos proporcionan nuestros fieles amigos, los perros. De las patas de nube llegamos al taller de los desayunos saludables, que más allá de concienciar a los mayores sobre la importancia de seguir una buena alimentación, consigue ser un punto de encuentro social. De lo que se trata más que nada es de hacerles ver a los mayores, a nuestros mayores, cuál es la mejor alimentación que deben llevar, aparte de hacerles venir y de formar un grupo y de que salgan de casa, de que hablen, de que se relacionen con otras personas, que también es muy importante para ellos. Cuando no faltas, te echan en falta enseguida. Algo le tiene que pasar a fulanita porque no falta nunca y hoy ha faltado. Y entonces te preocupa, llamas por teléfono, si ya está en el médico, claro, efectivamente, o tiene un catarro. Pilar, como buena alumna que es, sabe que la mejor manera de evitar la gripe es respetar la dosis de fruta. Yo, vamos, las frutas es que las respeto, aunque sea entre horas. ¿Cuántas hemos dicho que había que comer al día? Ahí no llegué, pero yo como cinco. Muy bien, pues eso es, eso es, cinco al día. Hábitos saludables y soledad buscada, los dos grandes pilares para alcanzar la sabiduría. Pues vivo sola y además sola, sola, que incluso me regañan, pero yo digo, como la he buscado yo, es gusto mío, pero noto que cuando salgo, entro con otra cosa. Si tienes más de 65 años, únete al programa de salud constante y empieza a practicar tu sabiduría. ¡Gracias!